Miento Si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estas haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tu me robaste el corazón como un criminal Esto que yo siento por ti no puede ser legal Criminal, cric criminal Tu estilo y tu flow mami muy criminal Criminal, cric criminal Criminal, cric criminal Tu estilo y tu flow mami muy criminal Criminal, cric criminal Ah, 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 ah Ya tu me mira como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tu me dices que yo me deje llevar Será porque tienes un flow demasiado criminal, baby Similar, yo la he visto por ahí Que solo la mire de leito y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Deja que esta pista te suba el traje Miento Si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estas haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tu me robaste el corazón como un criminal Como un criminal Como un criminal Como un criminal Esto que yo siento por ti no puede ser legal Ser legal, yeah Criminal, cric criminal Criminal, cric criminal Tu estilo y tu flow mami muy criminal Criminal, cric criminal Ah, ah, ah Criminal, gris criminal, tu estilo y tu flow mami muy criminal Criminal, gris criminal Ni una llamada, como si nada de nada Y no quiere saber de mi, que me perdonara Yo pensaba que tu solamente eras para mi Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente Tengo tu foto, con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco, si ya no te veo Me miro al espejo y no lo creo Tu no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mi, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, vamos a repetirlo Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mi, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, vamos a repetirlo Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente Mami, estoy al tanto, pero sigo esperando Y me pregunto hasta cuándo y te mando Tres de cartas para ver si contestas Aquí sigo esperando respuestas Y déjate llevar de mi, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, vamos a repetirlo Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mi, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, vamos a repetirlo Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti mi corazón roto Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente mi corazón roto Ya ni duermo al saber que a mi lado no estás Noches de llanto preguntándole a la vida si volverás Y sufro como no te imaginas amor Tengo sentimientos, dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Yo de noche sufro, no me llega el sueño Dime cómo hago con el sentimiento Todo pagaría por tener tus besos Y tal vez cambiara algo de pensimiento Yo guardo silencio, pero ya no aguanto Quisiera saber, solo dime hasta cuánto Si será hasta nunca, por favor contesta Que mi corazón necesita respuesta Y si mi mente falla Ven a mi corazón No quiero que te vayas Y tienes la razón, solo pido perdón Ya ni duelo Al saber que a mi lado no estás Noches de llanto Preguntándole a la vida Preguntándole a la vida Si volverás Y sufro Como no te imaginas Amor, tengo sentimiento Dime cómo aguantar Tanto dolor Y te vas Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime Dime la verdad Si fui yo el que falle Perdóname Sólo quisiera ver Tu corazón Yo sé que tus padres no te quieren conmigo No sé si será por mi tatuaje o la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Ya no quiero ocultarlo, quiero tenerte cerca Hablo con tu madre aunque sé que es difícil de convencer Que no sé de qué llevar por las apariencias Porque mi corazón siempre te trata con decencia Tú más que nadie sabe cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida, tú me quieres así Tú más que nadie sabe cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida, tú me quieres así Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Siempre que estamos juntos ya se vano el momento No me quieren contigo porque nadie sabe lo que por ti siento Como soy de calle dicen que yo no soy fiel Te he demostrado que mis ojos son pa' ti mujer No soportan que no vaya bien Amigas comentan cuando nos ven felices Baby dile que yo te trato bien Y que le están mintiendo de lo que de mí le dicen Y no soportan que no vaya bien Amigas comentan cuando nos ven felices Baby dile que yo te trato bien Y que le están mintiendo de lo que de mí le dicen Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Salgo en la noche en busca de calcerío Porque a mí lo que me gusta es el pare-pare Y los latinos estamos locos pa' eso Con un par de peso en la cartera Y buscando el hombre que me mueva más Sexy esa cadera Pero lo más importante lo quiero sin una nena Pa' decirle hello, hello, hello Estrechar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello Porque no te tomas conmigo esa botella Pa' decirle hello, hello, hello Estrechar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello Sabe lo que quiero y me pide que la calore No queremos pero sin amor Pa' decirle hello, hello, hello Estrechar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello Porque no te tomas conmigo esa botella Y que rápidamente me tome por el brazo que me haga la mirada matadora pa' escaparnos Que quiere que yo me lo lleve en el carro por la banda También te escúchame a mí si no fumamos una vano ¿Quién queda que esta noche de tanto calor nos desnudamos? Suena y dime si tú quieres ¿Quién queda que esta noche de tanto calor nos desnudamos? Suena y dime si tú quieres Y no lo pienses, vámonos en viaje Que tú pa' provocarme te pones traje Prendemos una banda pa' que te relaje De J sube la música, el volumen no lo baje Y no lo pienses, vámonos en viaje Que tú pa' provocarme te pones traje Prendemos una banda pa' que te relaje De J sube la música, el volumen no lo baje A decirle hello, hello, hello Estrechar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello Porque no te tomas conmigo esa botella A decirle hello, hello, hello Estrechar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello Porque no te tomas conmigo esa botella Soy Fly, yeah, yeah Escucha cómo va I live in big, I live in big, yeah Dímelo Fly, Continued Music Oh, oh, yeah, yeah Y Fly Ya te enteraste No sé qué decir No sé qué decir Jugué con tu tiempo Solo pensé en mí Me cuesta aceptarlo Que ya te perdí Lo más que me duele es que yo te quería así Y yo, yo no debí jugar con tu corazón Fui un egoísta y lo siento, mi amor Yo no debí jugar con tus sentimientos Fui un egoísta y lo siento, mi amor Es que una nena como tú y yo no hallaré No sé si encontraré No sé si encontraré Y que me dé amor verdadero Que me trate bien Que me lo haga viéndose si encontraré Acariciarte despacio Con tu pelo lacio Corazón de seda Cuerpo de gimnasio Quisiera volver al pasado Pero ya es tarde Con la nota amanecí con otra Pensando que todo iba a estar bien Me envolví con la nota amanecí con otra No sabía lo que hacía pero... Perdóname Me envolví con la nota, amanecí con otra Pensando que todo iba a estar bien Me envolví con la nota, amanecí con otra No sabía lo que hacía, pero perdóname Yo, 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 yo Yo no debí jugar con tu corazón Fui un egoísta y lo siento, mi amor Yo no debí jugar con tus sentimientos Fui un egoísta y lo siento, mi amor Extrañaré toda tu figura y tus besos, mujer Extrañaré el perfume que tenías ayer Extrañaré tus llamadas, tus peleas Extrañaré como eras conmigo, mujer Motívate Motívate Dame de tus besos que yo sé Que te hace falta de eso Que se llama amor Motívate Miento Si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salió ocupado Tú me robaste el corazón con un criminal Eso que siento por ti no puede ser legal Criminal, criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal Criminal, criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal Criminal, criminal Como tú lo haces, rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mis problemas que no quiero resolver No Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Si me la daña, la cosa se lo daña Tú lo te has ido y ya mi cuerpo a ti te extraña Criminal, crim, criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal Criminal, crim, criminal Criminal, crim, criminal Tu estilo, tu estilo, tu flow, baby Muy criminal Criminal, crim, criminal Oh Oh, 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 oh Criminal Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Amistades que me ven y me preguntan si yo te he vuelto a ver Pero lo que casi nadie sabe es que yo te vivo recordándote, extrañándote Bebé, dime cómo yo le hago, dime dónde es que te busco Tú sabes cómo yo te amo Bebé, yo sé que tú mientes cuando hablas, pero tú tienes algún poder de convencer Esa nalga rebota cuando tú bailas, baby, tú eres una diabla disfraza de mujer Bebecita, desde que lo hicimos yo no he podido olvidarme de ti Como una cicatriz que nunca borra, baby, tú dejaste tu marga en mí Bebé, yo sé que tú mientes cuando hablas, pero tú tienes algún poder de convencer Esa nalga rebota cuando tú bailas, baby, tú eres una diabla disfraza de mujer Al parecer no sabes cómo yo te extraño, cómo yo te quiero, tu falta me hace daño Viene a mi mente un recuerdo si me hablan de ti, pero no pierdo la esperanza que vuelvas a mí Recordar que queríamos, quiero volver a sentir cómo lo hacíamos Una mirada decía lo que sentíamos, el amor con el que tú y yo mami vivíamos Cómo es que lo hacíamos Recordar que queríamos, quiero volver a sentir cómo lo hacíamos Una mirada decía lo que sentíamos, el amor con el que tú y yo mami vivíamos Cómo es que lo hacíamos Me siento como sin bandera, tú mientes también Pa' que darle amor a una mujer cuando ella prefiere un billete de cien Bebé Yo sé que tú mientes cuando hablas, pero tú tienes algún poder de convencer Esas nalgas rebotan cuando tú bailas, baby, tú eres una diabla disfraza de mujer Bebecita, desde que lo hicimos yo no he podido olvidarme de ti Como una cicatriz que nunca borra, baby, tú dejaste tu marca en mí Yo sé que tú mientes cuando hablas, pero tú tienes algún poder de convencer Esas nalgas rebotan cuando tú bailas, baby, tú eres una diabla disfraza de mujer Me siento como sin bandera, tú mientes también Pa' que darle amor a una mujer cuando ella prefiere un billete de cien Hoy me ama y mañana me odia, solo Dios sabe por qué Cuando chingamos ya se viene, pero sé que le gustan las mujeres también Amistades que me ven y me preguntan si yo te he vuelto a ver Pero lo que casi nadie sabe es que yo te vivo recordándote, extrañándote Bebé Dime cómo yo le hago, dime dónde es que te busco, tú sabes cómo yo te amo Baby, yo sé que tú mientes cuando hablas, pero tú tienes algún poder de convencer Esas nalgas rebotan cuando tú bailas, baby, tú eres una diabla disfraza de mujer Bebecita, desde que lo hicimos yo no he podido olvidarme de ti Como una cicatriz que nunca borra, baby, tú dejaste tu marca en mí Yo sé que tú mientes cuando hablas, pero tú tienes algún poder de convencer Esas nalgas rebotan cuando tú bailas, baby, tú eres una diabla disfraza de mujer Desde Ecuador, Orlando, Brian, en Blue Records, Jersey, en los controles Duro, baby Será la magia que tienen tus ojos y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar Qué ganas tengo de buscarte y de volverte a besar Por más que traten de alejarte, baby, conmigo tú te vas Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre lo pasas bien Te quiero comer, tus labios besar Oye, entonces dile que tú me quieres Que no le hagan caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Ya no quiero ocultarlo, quiero tenerte cerca Hablo con tu madre, aunque sé que es difícil de convencerla Que no se deja llevar por la apariencia Porque mi corazón siempre te trata con decencia Y tú más que nadie sabes cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida, tú me quieres así Tú más que nadie sabes cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida, no Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre lo pasas bien Te quiero comer, tus labios besar Oye, entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Entiende que yo sigo extrañándote Ya déjalo ahí Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí, que me perdonará Yo pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Me sigo sin aceptar tu despedida Duele pensar que mi vida estará perdida Que cada día no será la misma Porque al despertarme, me faltará tu sonrisa Duermo y me despierto para ver si esto es real Pero al despertarme nada vuelve a ser normal Busco la manera de el tiempo regresar Volver a comenzar, para no perderte nunca más Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí, que me perdonará Yo pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Me vuelvo loco si no estás aquí Miro tu foto y pienso en ti Me vuelvo loco si no estás aquí Miro tu foto y pienso en ti Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Miro tu foto, pa' volverme loco Mira bien, sigue ahí, pero ya no lo puedes ver Mira bien, sigue ahí, hablando contigo Mientras suermes, pero no lo puedes escuchar Mira bien, siempre estás tocando tu puerta Igual que ayer, pero ya no lo sientes más Mira bien, sigue ahí, hablando contigo Mientras duermes y su voz la puedes escuchar Ay, te he mentido, he pecado igual que tú He brindado mil sonrisas, he sido un ser de luz Es un odio de oscuridad en mi interior Me he dejado llevar también, por la pasión Ay, se murió el amor Tengo una mala historia como tú Y también cargué mi cruz He visto morir una flor Del único color que no creo ver jamás Y si el cielo se nubla Y ya no te veo El perfume de tu ropa interior queda conmigo Y si el tiempo se apresa Y yo me pongo viejo Tu foto quedará Bajo mi almohada No sé si llegará Alguien que te suplante Aun después de morir Aun después de morir Y si mi alma vuela al alto Más allá Solo pido a Dios Seguir cuidando de ti Se muere el amor Tengo una mala historia como tú Y también cargué mi cruz Y también cargué mi cruz He visto morir una flor Del único color que no creo ver jamás Y si el cielo se nubla Y ya no te veo El perfume de tu ropa interior El perfume de tu ropa interior queda conmigo Y si el tiempo se apresa Y yo me pongo viejo Tu foto quedará Llegará Bajo mi almohada No sé si llegará Alguien que te suplante Aun después de morir Y si mi alma vuela al alto Más allá Solo pido a Dios Seguir cuidando de ti Y y y y y y No quieres saber nada de mí Y dime qué fue lo que hice mal Te pusieron en contra de mí Aunque fue no se lo va a perdonar Ahora dice que no me conoce Y no, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Y si me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Y si me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Sé que te pasas negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado Todas las veces que nos desvestíamos Ahora me paso pensando Cómo tú puedes vivir así Dijiendo que no sabiendo quién te salvaban Tú te entregabas a mí Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando dos piernas temblaban No decían nada, ya no Ay, sé que nuestro amor es periódico de ayer Que tú no lo quieres leer Que ni por la calle tú me quieres ver ¿Sabes de party? ¿Me excusas a mí? Y si no te preguntan por mí Y si no te preguntan por mí, baby Dime qué se siente Ahora dice que no me conocen No, 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 no Y si te pido se supone que en el pasado fue Y si me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Oh, 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 oh Prende otro fili bebé Que ya mi muestra se apaga Vamos para el cuarto polvo Ya sos una saga Dice que le gusta hacerlo Con mis temas de track Y si te preguntan por qué pa'l sexo Yo soy tu familia Que yo me sé Tus poses favoritas Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago todo Lo que necesitas Pa' hacerte venir Diles Que yo me sé Tus poses favoritas Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago todo Lo que necesitas Pa' hacerte venir Tú dices que soy el baby Tu novio viste de un baby Yo sí tengo flow Él no tiene flow Yo te te martillo y te doy un bow Por la noche cuando él se va Tú me llamas con la necesidad Porque te gusta como te doy Tranquila, ma' que por ahí voy a Quiero hacerte ¿Cómo te siente la intimidad? A veces hacemos cosas de más Lo malo es la hora en que te vas Enrolamos, en fin, prendemos Yo te doy pero te doy sin freno ¿Cómo te siente la intimidad? Hacemos cosas de más Me pide que la lleve a mi cama Que le haga el amor Sin prisa y con calma Que se lo ponga en el alba Sin tiempo ni alarma Su teléfono apaga La mente con nota trabaja Pa' chingar Usa pinta y chanel Y los tacos Yo se pide caja Si te tuviera aquí todos los días Nunca te dejaría Es que tú me pones bellaco Y sabes que estás por encima Si te tuviera aquí todos los días Nunca te dejaría Y sabes que me pone bellaco Y que estás muy por encima Diles Que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repitan tus movimientos Baby, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y mejor tengamos sexo Yeah, yeah, yeah Y dile Que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir A veces hacemos cosas de mal No malo es la hora en que te vas Enrolamos un film y prendemos Yo te doy pero te doy sin freno ¿Cómo te sientes? Y el indimitario Y... No malo es la hora en que te vas No malo es la hora en que te vas No malo es la hora en que te vas Y la va a tener la礼 Mira bien quién está, tocando tu puerta Igual que ayer, pero ya no lo puedes ver Mira bien, sigue ahí, hablando contigo Mientras duermes, ya no lo puedes escuchar Mira bien, siempre está, tocando tu puerta Igual que ayer, pero ya no lo sientes más Mira bien, sigue ahí, hablando contigo Mientras duermes, ya no lo puedes escuchar He mentido, he pecado igual que tú He dejado mi sonrisa, he sido cerca de los destinos de oscuridad En mi interior, y me he dejado llevar también De la pasión, he visto morir una flor Y al único color, que no creo ver jamás Mira bien quién está, tocando tu puerta Igual que ayer, igual que ayer, pero ya no lo puedes ver Mira bien, sigue ahí, hablando contigo Mientras duermes, ya no lo puedes escuchar Mira bien, siempre está, tocando tu puerta Igual que ayer, igual que ayer, pero ya no lo sientes más Mira bien, sigue ahí, hablando contigo Mientras duermes, ya no lo puedes escuchar Extraño tu aroma en la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí Mi libertad no la quiero, tampoco la vida es soltera Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de banco con viejitos y muchos ceros Hacer el amor a diario y de paso gastar el dinero Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy una farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy una farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Sin ti yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentí diciéndote que era leal Siento un amor real Me pide adiós, me puedas perdonarlo Quiero que te vayas, me voy a intentarlo Porque nos salvamos nuestra relación Tú sabes, bebé Perdóname Hey, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy una farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy una farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Te extraño tu aroma en la cama De esos que dejas cuando entras y sales ¿Dónde quedaron los besos y todos los planes? No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Mi libertad no la quiero Tampoco la vida es soltera Yo lo que quiero es que quiera lo mismo que todos queremos Vender una cuenta de banco con dígitos y muchos ceros Hacer el amor a diario Extraño tu aroma en la cama Te sé que dejas cuando entras y sales ¿Dónde quedaron los besos y todos los planes? No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí En mi libertad no la quiero Tampoco la vida es soltero Yo lo que quiero es que quiera lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de banco con dígitos y muchos ceros Hacer el amor a diario y de paso gastaré mi bebé Dime Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme Bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme Bebé Mi libertad no la quiero Tampoco la vida es soltero Yo lo que quiero es que quiera lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de banco con dígitos y muchos ceros Hacer el amor a diario y de paso gastaré mi bebé Dime Dime Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme Bebé De nuevo la vi por como está mirando Casi puedo jurar que estaba conquistando Se la pasa con su amiga vacilando Ya no quiere flores, no le importa un te amo A mí no sé qué fue lo que pasó Yo quiero ser el hombre que te lo da todo En mí ahora todo cambió Me convertí en esclavo cuando vi sus ojos La conocí en la disco y se acercó Después de un par de copas me besó Y me dejó así, mister romantic A mí no me ames de amor Ay, yo ya me dejé llevar Y en unos segundos nos robamos la escena Comenzamos a bailar Y se quedó conmigo toda la noche en vela Pero no sé qué fue lo que pasó Yo quiero ser el hombre que te lo da todo Creí en mí Y ahora todo cambió Me convertí en esclavo cuando vi sus ojos La conocí en la disco y se acercó Después de un par de copas me besó Y me dejó así, mister romantic A mí no me ames de amor Ay, yo ya me dejé llevar Y en unos segundos nos robamos la escena Comenzamos a bailar Y se quedó conmigo toda la noche en vela Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Me robaste el corazón como un criminal Baby, yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, criminal, tu estilo, tu flow Baby, muy criminal Criminal, criminal Criminal, criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal Criminal, criminal Oh, criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de criminal, baby Similar, yo la he visto por ahí Me la mire de lejos Que se ponga así, salvaje Báilame pero con coraje Y deja que esta pista haga que me suba el traje Criminal, criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal Criminal, criminal Criminal, criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal Criminal, criminal Li, auto, llamo por ti Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salió ocupado Me robaste el corazón como un criminal Baby, yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, recriminal Tu estilo, tu flow, bebé, muy criminal Criminal, no criminal Criminal, recriminal Tu estilo, tu flow, bebé, muy criminal Criminal, no criminal Yo, Dat Records y riders en los controles Cristian Núñez, 2017 Cristian Núñez 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!